Recupera Borbas en la mitad de la cancha y ahora Galeto juega para García, García destaco para Galeto, se manda el peludo número 5, lleva hasta el fondo Galeto, la sirvió para abajo para García. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate, Pablo García! Es la primera que el darsenero logró pisar el área de Peñarol entre Thiago Galeto y Pablo García, la generaron. Galeto se prendió como puntero por izquierda, la sirvió por abajo y ahí apareció Pablo García para apenas desviarle y dejar sin asunto el arquero. Total, Neto Volpi que no reaccionó bien. 17, primer tiempo en el zarol, dice Gama Peñarol, pero gana River Plate, Pablo Javier García, dice River 1, Peñarol nada. Y es fútbol, es deporte, estas cosas pueden pasar. River no daba dos pases seguidos, sin embargo, en el primer avance criterioso del equipo garcerero, aparece una jugada en la que River aprovecha un hueco enorme que queda en la defensa de Peñarol. El mono Pereira estaba en otro lado, quedó ese lugar disponible. Lo vio Pablo García para arrancar la jugada que de taco habilita a Galeto. Galeto se la quiere devolver a García. Me queda duda si esa pelota es desviada en el camino o simplemente se la come toda el arquero Neto Volpi. Lo cierto, lo real, lo concreto, River, cuando parecía que era imposible, lo gana 1 a 0. No había llegado, no había pisado el área, no la habían tocado, la tocaban ni la perdían. Hicieron una jugada maravillosa, tanto Galeto como Pablo García. Para mí, Galeto la sirve al área, llega García, no toca el balón, para mí no toca el balón. Se va entre las piernas de Volpi, 1 a 0. Ni que hablar que se veía el gol, pero para el otro lado. Golazo de Cololó. Buena y lateral para Peñarol, que el mono mandará directamente al área. Pereira y el lateral potente directamente al área donde resta Montiel. En el rebote insiste Pablo García, la devuelve al área. Sin embargo, Ramos, la busca de arriba, Bentancur, saca como puede Bonifaci, complementa a Brunelli. La pelota sigue en las inmediaciones del área y ahora, penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Peñarol, pita Matonte. A Canovio puso el cuerpo por delante de Montiel y cuando Marco fue a arrestar, termina impactando en la espalda de Canovio. Matonte bien ubicado, no lo duda Velo. Ay, penal para Peñarol, 21, segundo tiempo. Y aquella de Borba cerrada recién va a quedar en la memoria, porque era el gol que podía significar el partido. A tiempo real me había parecido penal, viendo la reiteración, yo creo que hay un golpe en la zona de la espalda de Canovio. Es un toque muy suave, es un toque mínimo. No sé si da para la caída y la pérdida de equilibrio por parte de Canovio, pero para mí es penal. Innecesaria la falta de Montiel, Canovio de espalda. Le costaba a River sacarla del área, para mí está bien corto. Qué golazo metió ese jugador, metió un golazo vos también en la web o la app de Supermatch, el lado fácil del deporte. 21 y medio, segundo tiempo. La mejor chance que podía tener Peñarol la encuentra acá, con este penal que va a ejecutar Pablo Daniel Cepelini. Se acomoda y chazo en el arco, le habla Matonte. Brazos en jarra para el número 8, Pablo Daniel Cepelini. 22, el segundo tiempo, quiere empatarlo el Carbonero. Somos tuya y mía por el espectador Urbana y el circuito Cori. Fecha 12 del clausura aquí en el Saroldi. Penal que va a ejecutar Cepelini. Dio la orden Matonte y ahí llega Pablo. Gol, 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 gol de Peñarol el 8, Pablo Daniel Cepelini. Abrió su botín derecho, gran ejecución de Cepelini. Chazo se fue al otro palo. 22 del complemento, se empata el fútbol en el Saroldi. River 1 y Cepelini dice ahora Peñarol 1 también. El fútbol tiene estas cosas. Cuando River en el primer tiempo no hacía nada, se puso en ventaja. River acaba de tener la pelota del partido. Borbas desperdició la chance que le daba los 3 puntos a River. River inmediatamente después, un penal para mí bien cobrado. Notablemente ejecutado por Pablo Cepelini. Lo pone en partido a Peñarol. Tiene tiempo por delante para seguir soñando con los 3 puntos. Y no era fácil ejecutarlo por el trámite del partido. Porque todo el mundo se acuerda que había errado aquel penal con Paranaense. Una clase excepcional. Abrió el pie derecho, la puso arriba contra el ángulo. Prácticamente contra donde se juntan el palio y el travesaño. La verdad, merecido no, súper merecido. Creo que Peñarol da como para que siga de largo. ¡Golazo de Cololo!